¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Dos periodistas de Enlace Deportivo resultaron heridos durante una competencia de deporte de aventura en Tarma. Al parecer, los organizadores del evento no garantizaron la seguridad respectiva. Por otro lado, en Lima, mujeres protestaron contra sentencia del Tribunal Constitucional por la píldora del día siguiente. En otros temas, destituirán a policía que golpeó brutalmente a su expareja en Cajamarca. Iguanta festejó la creación de una universidad nacional en esta ciudad tras su aprobación en el Congreso de la República. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos para ustedes en el programa de hoy. En Bucalpa, líderes de las comunidades amazónicas fueron convocados para una pasantía por el Ministerio de Energía y Minas. Los nativos esperaban la presencia del titular del sector, pero este nunca llegó. Ellos buscaban abordar la situación de sus comunidades frente a la actividad petrolera. Los indígenas llegaron desde Cusco, Tarapoto, Amazonas, Madre de Dios, Loreto, Junín, Pasco y Ucayali. Ellos pertenecen a distintas etnias de la Amazonía del Perú y fueron convocados debido a que alrededor de sus comunidades existen zonas de explotación de hidrocarburos. Los nativos programaron una serie de actividades culturales como números artísticos y degustaron platos típicos a la espera del ministro de Energía y Minas, que se había comprometido en participar de esta pasantía que durará un mes. Iba a llegar hoy día el ministro, pero él no estuvo presente. En la inauguración también iba a ser presente, pero al momento también no vimos la participación de él. O sea que son dos veces que se puede decir que dejaron plantados. Así es. Que él no cumple su palabra, ¿no? Y él debe disponer su tiempo si ha programado de estar aquí con nosotros. Bueno, para mí es una oportunidad de que la empresa hace lo más posible para que nosotros estemos participando en este evento tan importante para poder compartir con las federaciones que nos pertenecen. La directora de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Cárdenas, fue la única que llegó a este encuentro, que fue publicitado ante la prensa nacional e internacional como la expresión de acuerdo de los indígenas frente a la explotación de los bosques amazónicos. Acá lo que se les da son los elementos o las herramientas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Si la gente no está preparada para poder asistir y participar, no se lograría el objetivo justamente de captar sus inquietudes y poder mejorar cuando el Estado toma la decisión de otorgar o de aprobar estudios ambientales. Los indígenas lamentaron la inasistencia del titular de Energía y Minas, sobre todo cuando querían observar la explotación de los lotes de hidrocarburos en la selva peruana.